Vísperas, Martes de la Segunda de Pascua Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Himno Nos reúne de nuevo el misterio del Señor Que resurge a la vida, con luz ilumina a la iglesia Como el sol, al nacer cada día Resucita también nuestras almas Que tu muerte libró del castigo Y vencieron contigo el pecado En las aguas del santo autismo Transfigura los cuerpos mortales Que contemplan tu rostro glorioso Bella imagen del Dios invisible Que ha querido habitar con nosotros Cuando vengas, Señor en tu gloria Que podamos salir a tu encuentro Y a tu lado vivamos por siempre Dando gracias al Padre en el reino Amén Salmo 48 Salmo 48 Parte 1 Oíd esto, todas las naciones Escuchadlo, habitantes del orbe Plebeyos y nobles Ricos y pobres Mi boca hablará sabiamente Y serán muy sensatas mis reflexiones Prestaré oído al proverbio Y propondré mi problema al son de la cítara ¿Por qué habré de temer a los días asiagos Cuando me cerquen y me acechen los malvados Que confían en su opulencia Y se jactan de sus inmensas riquezas Si nadie puede salvarse Ni dar a Dios un rescate? Es tan caro el rescate de la vida Que nunca les bastará Para vivir perpetuamente Sin bajar a la fosa Mirad, los sabios mueren Lo mismo que perecen los ignorantes y necios Y legan sus riquezas a extraños El sepulcro es su morada perpetua Y su casa de edad en edad Aunque hayan dado nombre a países El hombre no perdura en la opulencia Sino que perece como los animales Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aspirad a los bienes de arriba No a los de la tierra Aleluya Salmo 48 El Señor me salva de las garras del abismo Aleluya Este es el camino de los confiados El destino de los hombres satisfechos Son un rebaño para el abismo La muerte es su pastor Y bajan derechos a la tumba Se desvanece su figura Y el abismo es su casa Pero a mí Dios me salva Me saca de las garras del abismo Y me lleva consigo No te preocupes Si se enriquece un hombre Y aumenta el fasto de su casa Cuando muera No se llevará nada Su fasto no bajará con él Aunque en vida se felicitaba Pondera lo bien que lo pasas Irá a reunirse con sus antepasados Que no verán nunca la luz El hombre rico e inconsciente Es como un animal que perece Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor me salva De las garras del abismo Aleluya Cántico Tuyos son, Señor El poder y la riqueza La fuerza y la gloria Aleluya Apocalipsis capítulo 4 Versículo 11 Y capítulo 5 Versículos del 9 al 10 Y 12 Eres digno Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre Compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua Pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tuyos son, Señor El poder y la riqueza La fuerza y la gloria Aleluya Lectura breve Primera de Pedro Capítulo 2 Versículos del 4 al 5 Acercándoos al Señor La piedra viva Rechazada por los hombres Pero escogida Y apreciada por Dios También vosotros Como piedras vivas Entráis en la construcción Del templo de espíritu Formando Un sacerdocio sagrado Para ofrecer Sacrificios Espirituales Que Dios Acepta por Jesucristo Responsorio breve Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Al ver al Señor Aleluya Aleluya Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Los discípulos Se llenaron de alegría Aleluya Aleluya Cántico Cántico Evangélico ¿Verdad que nuestros corazones Ardían dentro de nosotros Mientras nos hablaba Jesús En el camino? Aleluya Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa a los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma de bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia a Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén ¿Verdad que nuestros corazones Ardían dentro de nosotros Mientras nos hablaba Jesús en el camino? Aleluya Preces Invoquemos a Cristo Que con su resurrección Ha reanimado La esperanza De su pueblo Y digámosle Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Señor Jesús De cuyo costado Abierto salió Sangre y agua Haz de la iglesia Tu esposa inmaculada Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Pastor supremo De la iglesia Que después de tu resurrección Encomendaste a Pedro Al confesarte Su amor El cuidado El cuidado de tus ovejas Concede al Papa Francisco Un amor ardiente Y un celo apostólico Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Tú que concediste Una pesca abundante A los discípulos Que pescaban en el mar Envía operarios Que continúen Su trabajo apostólico Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Tú que preparaste A la orilla del mar El pan Y los peces Para los discípulos No permitas Que nuestros hermanos Mueran de hambre Por culpa nuestra Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Señor Jesús Nuevo Adán Que nos das la vida Transforma A nuestros difuntos A imagen tuya Para que compartan Contigo La alegría De tu reino Señor Jesús Tú que siempre vives Para interceder Por nosotros Escúchanos Sintiéndonos Verdaderos hijos De Dios Digamos A nuestro Padre Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración final Dios Todopoderoso Haz que sepamos Anunciar al mundo La victoria De Cristo Resucitado Y ya que nos Has dado La prenda De su obra Redentora Concédenos Llegar a poseer Plenamente Los dones Prometidos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén Dale click En me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y selecciona la campanita Para recibir las notificaciones De los nuevos videos